Es muy bueno en cosas como American Vampire, Witches, Swamp, y cosas malas. Lo que pasa es que tiene una idea, una estructura. Y sí, posiblemente él no esté haciendo los diálogos, pero posiblemente está haciendo toda la estructura de la historia, porque va a ir decantando cada uno de los elementos que hacen a los superhéroes representándolo con cada uno de los personajes, igual a los villanos. O sea, aquí el rollo, lo que él quiere es llegar a un punto en el que el héroe y el villano se confronten desde un punto de vista igualitario en cuanto al idealismo de cada uno de ellos. Pero ahora explícame una cosa. Eso está muy chido, que bueno, ¿por qué? Porque nos dejamos de personajes monofromáticos y todo el rollo, ¿no? Pero, explícame una cosa importante. ¿En qué momento eso le justifica más bien? Que no se esté robando las alineaciones de las caricaturas o las ideas de la serie de televisión. Que con la serie de televisión no tengo tanta bronca con Johnny Justice. Es robo, porque él mismo ha dicho... A mí me gustó mucho la historia de los personajes de la serie animada, de Unlimited. Entonces los voy a retomar. Porque de esas vamos, pues los siete magníficos, este, bueno, sí, bien la primera... El primer gran momento, poco gran morrisón, pero no era algo nuevo. Sí, pero el problema que tiene Snyder, güey. No, es que no tiene un problema, es que... Tiene un chingo, güey. Y yo creo que todos, pero aquí el problema es, eres tú. También me lo han dicho, güey. No, lo que pasa es que estás generalizando como si estuvieras trabajando con él en su estudio todos los días y supieras en qué momento se roba algo. No, o sea, yo creo que además tienes que entender una cuestión muy específica en cuanto a este tipo de personajes que son franquicias. O sea, tú tienes a los personajes cuando los manejó Hanna Barbera, cuando los manejó diferentes empresas de animación. Ahora que tienen un poquito más de control, entre comillas, sobre sus franquicias. Pues evidentemente los editores y estas juntas de poderes invisibles que manejan todas estas editoriales actualmente. Porque acuérdate que son editoriales que cotizan en la bolsa de valores y que les importa más ahorita el varo que... ¿La editorial cotiza en la bolsa de valores o la compañía? La compañía en general. ¿Es de Warner, no? Sí, sí, no es de C. Pero debe de ser como esta parte, son partes de un todo. Entonces, con tantito que baje algo, espanta a todo mundo. Discuto ligeramente y ahorita retomamos el tema porque a nivel económico le representa tres centavos lo que es el entorno editorial a Warner Bros., a Time Warner AT&T. Por eso tienen que vender. Pero lo importante no es nada más los cómics. Deja terminar de hablar, güey. Es todo el merchandise. Y aquí, el micro va hacia acá. No, no es cierto, perdón. Es todo el rollo del merchandise. Porque extrañaban a Zico, no, este güey es peor, güey. No. A Zico le dices, tate, cabrón. Y por lo menos entiende este güey ni a madrazos. Lo sentimos, no, efectivamente tú no vas a entrar, este ruido de entrada ya te había rebasado y te va a rebasar ya a ti. Pero el nuevo integrante, que en realidad es un integrante que viene a rescatar a las nuevas generaciones, es el capifrío. Para que vean que sí somos incluyentes, güey. Pero sí. Te voy a decir una cosa. Yo creo que el hecho de que los cómics representen tan poquito, de los, este, pero si la lengua va por, tu lengua va por allá, cabrón. Sigue hablando, güey, porque se te van las ideas. No, la cuestión de todo esto es que, no representan tanto los cómics económicamente ahorita para DC o para Marvel. No son los cómics, son los personajes, güey. A ver, cállate y déjame terminar de hablar. Son los personajes. Los cómics. La propiedad intelectual sí representa lo suficiente, ¿por qué? Porque por eso están sacando lo que es el DC Universe. A ver, ¿qué dice? ¿Por qué dice pendejo? Repítelo. A ver, repítelo. A ver, no, güey. Está peor, por lo menos. Sí, yo no te estoy poniendo atención, güey. No, eso me queda claro. No, pero esa es la cosa. Los personajes sí que representan porque sí te están haciendo el DC Universe. Y te están poniendo personajes, por ejemplo, bien o mal, te puede gustar la negra que está de... No, yo sé qué te encanta. Pero no de... Ay, su edad. Está fire. Es que ahora ya todos son negros, güey, para acordarme cuál en particular está cabrón, güey. Pero rescatan los personajes y obviamente... Por eso, para lo que yo me refería era esta parte del merchandising, en qué son los personajes. O sea, eso es lo que les importa mantener. Entonces, si de repente tú tienes un cómic medianamente exitoso, pero resulta que la caricatura con dos o tres de esos personajes fue un boom y salieron no solo historietas, sino camisetas y calzoncitos y loncheras y vasitos. Entonces, los editores van a haber obligados en algún momento a retomar lo que está funcionando fuera del mundo del cómic y representarlo un poquito dentro de esta parte. Ese ha sido uno de los errores desde Los Hombres X. Desde la primera película de Los Hombres X, que se supone que corrieron a Bob Harris como editor porque no supo sacar provecho de la película de Los Hombres X cuando, carajo, había 25 cómics de Los Hombres X en el mercado. Este, es lo que pasa. Ahí es un muy, muy grave error. Sin embargo, aquí hay un manejo muy particular. ¿Me apoya alguien con la grabación de cámara? Yo te apoyo. Exactamente. Ay, no, pero no me apoyes contra la pared. No, y hablando precisamente del manejo, ya hemos hablado en varios episodios y cuestiones sobre cómo precisamente los que se quejan de esa falta de representatividad, que es otro factor, no es exactamente el que estás hablando, pero sin embargo puede entrar en juego de manera inteligente. Tenemos el nuevo título de los West Coast Avengers y no lo menciono no solo porque aparezca Gwenpool ahí, sino porque es un marco muy representativo con los personajes que son incapaces de manejarte un título per se. En DC, por ejemplo, el Blue Beetle de Jaime Reyes es uno de los mejores ejemplos de un personaje bien construido que tristemente... No, pero te sirve a lo que vamos. Siempre que salía con Batman era el Robin que no podías incluir y funcionaba perfectamente en The Brave and the Bold y te va a servir para apariciones eventualmente en Titans o en otros títulos y ahí tienes... La diferencia que tenemos aquí es muy interesante con manejos de Marvel, con todos sus títulos, que recuerden que si ganan un premio GLAD es que lo van a cancelar o que no vendió más de seis números, pero es la cuestión de que ya te creamos una base de propiedad intelectual y de personajes que el momento que tú digas necesito una representatividad... Jaime Reyes cuando lo metan dices es alguien que ya está perfectamente construido por el mismo de Matis y no te va a crear ningún ruido con que lo metieron por inclusión. No, ahí tienes la base y es la mejor manera de hacerlo. Ya lo dijo el señor. Rebátelo. ¿No? ¿Para qué? Rebátelo tú que eres el que te peleas por todo. No, pero si de quién aprendí. Pero bueno, el punto de todo eso es que... Pasó con Wonder Woman. ¡Ay, sí! Wonder Woman, gran éxito. Me chingó una película. Me gustó bastante. ¿Por qué no se vende los juguetes? Los juguetes, los cómics... Bueno, de entrada por el precio. No, pero por ejemplo, en la Feria del Juguete en diciembre de ese mismo año ibas y todos los Batmans de Batman v Superman, o sea, la mente podrá decir festas de la película porque estaba tomando yo luego de Starbucks, al parecer, pero sin embargo todos los Batmans se acabaron because he's Batman, ¿no? Superman inclusive, Aquaman si querés estaban y todas las pilas de la película de Wonder Woman, de Wonder Woman. Se acabó antes el Steve Trevor. ¿Por qué? Pero es muy curioso y lo platicábamos y de manera muy afectuosa y también la discusión un poco enérgica en cierta medida con la misma Rebio Saludo aunque sabemos que no ve esto porque ella siempre insiste con eso de que es que debe de haber una mayor apertura y mayor distribución y difusión de esto y fue de ¿para que nadie los compre? Y curiosamente es la contraposición con la propiedad intelectual. A ver qué chido que tenemos a Wonder Woman. A muchas personas, a las pseudo feministas y ahí se lo digo, les gustó más la del profesor Marston y las Wonder Woman que tiene poco que ver con la vida real pero como les representó un sector y estaba relacionado con el personaje es ¡guau! Finalmente vemos una razón que es poderosa y adelantada a su época cuando en realidad no, te lo hicieron así para tenerte callada y contentita. Bueno, y de hecho ahorita lo acabo de ver. Fui al super y me encontré con los juguetes de Ant-Man y Wasp y resulta que había un Ant-Man y 50 Wasps. Es que no la han presentado todavía en película por eso la gente no la conoce. No. ¿Qué le salió la Van Dyne, la hija Van Dyne? La hija Van Dyne. Hope Van Dyne, ¿no? Sí. Este no salió en la primera de Ant-Man, güey, pero no. Pero no. ¿No le puso 20 madrazos? O sea, no va a pegar. Y vamos, o sea, eso pasa en México, no sé cómo está en Estados Unidos, no sé cómo está en Europa, pero seguramente es lo mismo porque finalmente el público es primordialmente masculino y no hemos podido vencer el miedo a que te vean jugando con la muñeca. Una pregunta. A menos que seas un coleccionista. No, no de plástico inflable. ¿Como la que tienen el soltero? Harto güey que juega con su... No, pero el pedo de eso es que hasta la espalda les dan, güey. O sea, que la muñeca es de, no me ignores, mi reina, güey, ¿cómo te explico? No, pero la cuestión de todo esto y es algo, o bien cierto, ¿te acuerdas cuando salió la serie de Barbie? Supergirl, Supergirl, Wonder Woman y no me acuerdo que otra. Catwoman. Catwoman. La onda de todo esto es que... Traductor simultáneo. No, el guasón, Catwoman. Digan el nombre y eso, ¿cómo se traduce? Catwoman. La onda es que uno... Doctor Destino. Doctor Fate. Doctor Strange. Doctor Doom. Cualquiera de los tres. No, el peor de todos fue la traducción Doctor Strange, el peor de todos fue Doctor Centella. Centella, sí, porque es Doctor Extraña. Pero, digo, la onda es que Mattel retiró toda esa serie, no es porque se agotaron, no, hizo una producción muy corta y no es porque hayan sido de colección, sino era para ver en realidad cuántas niñas realmente se iban tras esa serie de juguetes y no les pegó tampoco, güey. Les late más la Barbie divorciada porque ella trae todo lo de Ken, güey, sin Ken, sin la marita. Entonces, 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 pero no pegaron los superhéroes y se sacaron la serie que está muy chida, la de Supergirls, ¿cómo se llama esta animación muy cortita? No, eso se llama con Girls, la serie es de como cinco minutos cada piso. Ahora sí que todas las versiones en DC Girls, una madre así por el estilo. DC Girls, creo que está muy entretenida la serie, pero al final del día le sigue llamando más la atención a los niños, no, le sigue llamando más la atención a los niños que a las niñas. Están las figuritas de esos juguetes. De hecho, están padres porque es el punto medio entre la figura de acción y la Barbie genérica. Que también recordemos que los personajes de Marvel o de películas sacan su versión tipo Barbie, o sea, el monote acá grande, barato, tipo Max Steel, por decirlo de otra manera, y están en la misma... ¿Por qué ya contan doscientos y cacho? Son de los más baratos, que no es precisamente barato. ¿Tú qué te compras todo, güey? Y dicen, ay, este no lo tengo, y creo que... Si algún día necesitan el catálogo para ver qué hemos sacado, háblele de este güey porque tiene todo. No, pero te... Entonces, esa es la cosa que al final del día ya se demostró. Las películas no jalaron gente a los cómics. De la compañía que quieran. Nunca lo van a hacer, ¿eh? Nunca lo van a hacer. Los... Ser incluyente con sus personajes representativos de la comunidad gay, la comunidad judía, la comunidad musulmana... De la comunidad, este químico... ¿Qué era? Déjanos en paz los... Ingeniero químico, LGBTT, IQ. Es el Q, güey. Somos humanos también, Ingenieros químicos, sí, por supuesto. Aunque la gente no lo crea, somos humanos. Pero bueno, todo eso no pega, güey. ¿Qué es lo que ha pasado? Es una de las grandes fantasías de cualquier compañía el tener un público total. Tú puedes ser heterosexual, puedes ser homosexual, bisexual, transgénero, lo que quieras ser. Tienes que ser una de cada una, lo que quieras ser. Puede ser todo lo que quieras, acuérdate que ya puedes ser lo que quieras. Si a ti no te llaman la atención los cómics, si no te llama la atención el cine, si no te llama la atención la literatura, por más personajes idénticos a ti que metan en los libros, en los cómics, en las caricaturas, en las pedis de televisión, si es algo que no te gusta, jamás te va a llamar la atención. Eso, así, aunque te lo pongan envuelto en pañales de oro, o sea, no te va a llamar la atención, jamás. Y ese es uno de los grandes errores que de repente creen que vamos a hacer una película de tal cosa, y vamos a jalar a todos los que son prietos. Pues no, o sea, no, 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 se les olvida una cuestión también. en esta Starbucks.